La pandemia ha tenido un impacto económico muy grande y por eso encontrar soluciones a los problemas que ha causado en el lado económico es fundamental para el bienestar de vida de la población costarricense. Tenemos que atender un problema fiscal muy serio, tenemos que atender el impacto que ha tenido sobre el crecimiento de la economía y tenemos que aminorar su grave impacto sobre el desempleo. Para eso se convoca a los sectores, a los sectores se les convoca porque entre todos necesitamos construir una salida para un problema que nos afecta a todos y que si no se atiende puede llevar a una enorme crisis que tendría serias consecuencias económicas y sociales que a todos perjudicaría. Esto no es de un sector o de otro, esto es de toda la ciudadanía y por eso es importante ponerse de acuerdo y hacerlo con un sentido de urgencia para evitar daños al tejido social y al tejido económico del país.